Corte informativo Notimex Rafael Tobari de Teresa fue un puente entre el servicio público y la comunidad artística y cultural hasta el punto de borrar las diferencias, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Al juramentar en una ceremonia celebrada en la Asamblea General como el próximo secretario general de la ONU, el ex primer ministro portugués, Antonio Guterres, aseveró que es momento de reconstruir las relaciones entre los pueblos y sus líderes, nacionales e internacionales. La Unión Europea y Cuba firmaron su primer acuerdo de diálogo político y cooperación, abriendo camino para un cambio en sus relaciones bilaterales luego de 20 años de distancia impuesta por la llamada posición común de la mancomunidad. Para el próximo 2017, el gobierno federal tiene proyectado otorgar cerca de 460.000 créditos para vivienda social, con lo que se rebasará la cifra de 430.000 préstamos de 2016, destacó Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. La Secretaría de Gobierno capitalina informó que se rompió récord de asistencia a la Basílica de Guadalupe al registrarse 7.196.700 visitantes, con motivo de la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Luego de tener un año brillante a nivel de clubes y con su selección, el delantero Cristiano Ronaldo fue elegido como el ganador del Balón de Oro 2016, tras conquistar la Champions League con Real Madrid y la Eurocopa Francia 2016 con Portugal. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció lo mejor del cine y la televisión en el 2016, donde Gael García Bernal fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en serie de televisión musical o comedia por su trabajo en Mozart in the Jungle.